Por qué no confiarme, por seguirte voy sin dirección Sé que nuestro camino hoy se parte en dos El amor que no compartes, por el dolor que no guardo Ahora siento que llego tarde en tu corazón Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después Por tenerte, por querer quererte, he revelado todo lo que sentía No sabía que tu amor escondía la soledad Y aunque grites por energía, desde esta orilla no escucho todo Si quieres, no sé quién soy No sé quién soy Por cañar, por no dañarte, por no enseñarte de mí lo peor Por qué me dices esas cosas que me duelen, por qué me dices al amor Nada son mis sueños de ti, todo te lo quiero contar Nada nos espera después, es una soledad Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después Por tenerte, por querer quererte, he revelado todo lo que sentía Yo no sabía que tu amor escondía la soledad Y aunque grites por energía, desde esta orilla no escucho todo No sé quiénes, no sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy Javi Cabanas en la guitarra Por tenerte, por querer quererte Me duele estar sola, por quererte, he revelado todo lo que sentía Yo no sabía que tu amor escondía la soledad Y aunque grites por energía, desde esta orilla no escucho todo No sé quiénes, no sé quién eres, no sé quién soy No sé quién soy Por tenerte, por querer quererte, he revelado todo lo que sentía Y aunque grites por energía, desde esta orilla no escucho todo No sé quién eres, no sé quién soy Y aunque grites por energía, desde esta orilla no escucho todo No sé quién soy Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias